Quique Matamitos presenta Bueno si vamos a hacer Creo que en la ofensiva en este mapa Los alemanes son los que defienden El ejército de los Estados Unidos son los que atacan Así que Creo que voy a hacer granadero Para hacerlo más hardcore Granadero con dos granadas estándar Y a ver como nos va Granadero alemán con el rifle El K98 Si se llama K98 El 98K pues El Karl 98 Muy bien Pues el primer objetivo se encuentra Donde está el primer objetivo Está allá adelante Y ya lo están tomando No me sé el mapa Como puedo evitar que capturen el objetivo Y el objetivo ha avanzado Vámonos a la chingada El siguiente objetivo está acá El siguiente objetivo a capturar es este Por lo tanto El que tenemos que defender Pero yo me voy a poner aquí así esquinadito Un error de textura Miren Ok 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 Granadas Voy a recargar granadas Cállate perro Vamos 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 a mi lugar Escucho que andan por aquí Mira ahí está uno No le di No le doy No le doy Qué malo soy No le di Me estoy desgraciado Están tirando humo Ahorita van a tratar de avanzar Podré reabastecerme ahorita Por ahí están Están entrando por acá Vamos 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 Déjenme pasar Déjenme pasar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Lo están chingando Y avanzaron Me los chinguea Los putos Aquí ¿Dónde están? No los veo Malnacidos Están avanzando Si Charlie Recarga 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 Ah Chingada madre Cuando estaba recargando Pero miren Me maté a seis cabrones ¿Eh? Me maté a seis No debo decir malas palabras Porque luego no voy a poder Monetizar este video Estamos defendiendo Charlie Pero todavía no resucito Uy Lo hicieron Le arrancaron un brazo Necesitamos recruparse Necesitan recruparse Y ellos van a tener La oportunidad de puchar Así que tenemos que correr Pero no correr tanto Porque aquí Nos rompemos las piernas Como ese wey Vamos 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 Hay que entrar Hay que entrar aquí Ay ¿Dónde estoy ching? Me perdí Bueno Aquí vamos Aquí vamos Uno Dos Tres Cuatro No me han capturado Este objetivo Vamos a ver Si me puedo posicionar Por ahí Ay Ahí están Estos desgraciados Mira Los hice bolas Los hice bolas Los hice de mierda Con Con esa granada La aventé Justo en la ventana ¿Eh? Hijo Tu madre Tienes que ser buenos Este Compañeros de equipo Si pueden regrupar Regrupen Vamos 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 Corran 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 Aquí va a estar Chistoso el asunto Porque quiero Reabastecerme De granadas Aquí está Reabastecimiento De granadas Ok Granadero Uno Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco ¿Por dónde está el objetivo? Ay maldita sea Justo cuando saco la méndiga granada Me sale ese güey Siete matado Nada más Y mi equipo no se reagrupa Regrup Regrup Ay De tala alguien Regrupe Regrupense por favor Vamos Vamos Un buen equipo No pueden ganar ustedes Solo si no se reagrupan ¿Por qué no reagrupan? Yes Vamos 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 Corran 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 Ay me voy a romper las piernas Corre 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 Ahora si Corre con la granada Al cabo vas a estar por acá arriba Uno Dos Tres Cuatro Ay Atacé un compañero Maldita sea Y lo maté Cuatro No me voy a romper la granada No me voy a romper la granada No me voy a romper la granada ¿Qué? Aquí no Este cabrón Aventual humo justo aquí No oficial Aquí no se avienta humo No se avienta humo No se avienta humo Aquí pasó el gringo no me mató, recarga, recarga ahorita, eh, ganamos, buena partida, miren, mate a 12, más reagrupaciones, Kike matamientos, si, pues soy buen miembro del equipo, el voto comienza, y Kabooms, también me gané el de más Kabooms, mayor cantidad de bajas enemigas con explosivos, y vamos a jugar en uno de mis mapas favoritos, con una de mis facciones favoritas, en modo ofensiva Baston, con el del lado de la Wehrmacht, y me gusta estar del lado de la Wehrmacht en este mapa, ¿por qué? porque soy el atacante, no soy el defensor, y eso me parece más emocionante, tengo ganas de utilizar la, esta, la quincea división Panzer, o la, una quizá más camuflajeadita, esta creo que tiene un mejor camuflaje, ya que no tengo, a ver, ¿cuál era la otra? Esta, esta me gustaría tenerla, porque tiene blanco, pero no la he comprado, ojalá la pueda tener dentro de poco, voy a hacer un pequeño castillo por ahí, para poder jugar Devil's Infamy en todo su esplendor, creo que voy a jugar como, como support, esta arma es bastante interesante, porque le puedes poner una mira, pero creo que en la primera estación, por más que quites puntos, no le puedes poner la mira, así que, mejor voy a usar esta, la MG34, y voy a utilizar la P38 de secundaria, por si acaso, con un explosivo de granada de humo, para poder avanzar, y que más, y que más, que más puedo hacer, me voy a poner unos de estos para ver, ¿sale? ¡Órale, órale, 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 vamos! Vamos a tomar a Alpha, que diga, Able, ya están aventando, y que más, vamos a ver cómo está el asunto por allá, en el horizonte, parece que hay conejitos por allá, apuntando, pero, no alcanzo a ver bien, ahí está el objetivo, vamos, vamos por el objetivo, ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya vi uno! Allá en el horizonte se ve uno, allá a lo lejos, se ven que están pasando, ¿está haciendo mi equipo? ¡Híjole, su madre! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Esta metralletiza ya me lo me daba! ¡Ey, ese avión! ¡Oh, no! ¡Necesito humo para avanzar, chingad! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¡Aberto aquí! ¡Aberto aquí! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Nos mataron! Pero casi avanzado Casi tomamos save Uy, maté a varios Pero no, no sirvió No sirvió, no sirvió Mi equipo no pucha Mira, ahí puedo capturar el objetivo Ahí donde está ese güey, no sé por qué hay que meterme hasta adentro Pero habían aventado Una dinamita acá atrás Y tenía que avanzar hacia adentro, pero no alcancé Uno, ahora estoy del lado Del lado del ejército De los Estados Unidos Estén listos con ese apoyo de fuego ¿Sabes? No, realmente no puedo, ¿sabes? No, no, ya no voy a retroceder, ya retrocedí una vez ¡No, no! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Y ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Ay, chulado! ¡No me deja ver! ¡Adiós! ¡Te mueres cabrón! Vamos a ver qué vemos por allá, ahí están los alemanes ¡Muerte, perro! ¡Oficial! ¡Puede ser mío el oficial! ¡Ay, vienes por acá, cabrón! ¡Órale, déjate venir, puto! ¡Déjate venir! ¡Ay, me vio y yo no lo vi! ¡He matado a seis! ¡Ahora tenemos que defender a Baker! ¡Ahora! ¡El mejor punto para francotirador que puede existir! ¡Está justo aquí! ¡Ay, chingado! ¡Quiero matar al pinche oficial! ¡No puedo apuntarle! ¡Ah, maldita sea! ¡Se mueve mucho la mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está el oficial, chingado! ¡Lo maté! ¡Recargando! ¡Cómo se mueve la chingada! ¡Mira aquí! ¡Cuando estás de pie! ¡Es bien difícil de apuntar de pie! ¡Tirado! ¡Es más fácil! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Ay, chingado! ¡No puedo apuntar! ¡Te maté con la pistola, puto! ¡Órale! ¡1911, cabrones! ¡Esta es la pistola! ¡Los Estados Unidos! ¡Ay, chingado! ¡No puedo apuntar de pie! ¡Ay! ¡Me mató ese maldito! ¡Miren! ¡El Kevin puede apuntar de pie! ¡Yo no! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Ahí está! ¡Maldito Lemán! ¡Muerte! ¡No se murió! ¡Muerte! ¡Ahora sí te maté! ¡Desgraciado Lemán, no! ¡Muerte, perro! ¡No se murió! ¡Nunca! ¡No se murió! ¡Maldita sea! ¡Vanzaron! ¡Vamos! ¡Ahora ya está el flanquero! ¡Aaah! ¡Maldita sea! ¡No le di! ¡Muerte, perro! ¡Ahora sí te maté! ¡Maldito flanquero! ¡Muerte! ¡No se murió! ¡Muerte! ¡No! ¡Franqueros! ¡Muévanse aquí para el objetivo! ¡Yo aquí me quedo con los franqueros! ¡Ok! ¡Sniper! ¡Estoy listo! ¡Regrupo! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy listo! ¿Dónde están los chicos? ¡Estoy listo! ¡Bien! ¡Estoy listo! ¡Estoy remunerando! ¡Vamos! Planqueros Muerte, perro Jaja, que chude Me quedé sin tiros Spawn killers Van a morir Ahí está Ay, no le di, no le di Maldita sea Ay, me alcanzó la mendiga bomba No puede ser posible Llevo 16 gol en primer lugar Radical Apenas estás jugando Ya rato Ok Hey, machine gunner Regroup Machine gunner ¿Por qué el machine gunner No se regroupa? Regroup What a Stupid Piece of shit Uy, lo maté Pero me mataron Con la pistola Defiendan el radio Maldita sea Uy, puta madre GG Ni modo Victor es un Paz Jajaja Buenas tardes Jugador más valioso Kike Matamitos Más supresiones 25 Kike Matamitos Maldita sea Siempre que hago Mi mejor trabajo Pierdo Pierde mi equipo Ni modo Esto ha sido todo Hijo mío Nos vemos Hasta la próxima Nudes